Ah cabrón La Pepe Que ha habido carnal Por qué tienes nombre de morra Cati Calma Que te calmes Que hay algo que se llaman lesbianas Somos mujeres Con pelo corto Ah eres mujer Hiciste una canción sobre mi Perdóname Me siento un pendejo Me quiero suicidar Es normal en Latinoamérica Es normal Si fueras de otro país Me quiero ir a meter Una cámara de gas en ese instante No te preocupes Oye Cati ¿De dónde eres? De Venezuela Ah y vives en Venezuela Sí En Caracas Ok Pero entonces Eres venezolana De verdad De verdad No como la otra Que anda por allá Disfrutando de Otros países ¿Qué le pasa? O sea Se va Se va de la zona Donde debe estar defendiendo Oye Oye Aquí estás fumando Porque yo también Fumo cosas Bueno Es como que La marca venezolana Que No sé No Es recargable Es más El mío Mira No Pero el tuyo Es desechable Acuérdate Se te acaba Y tú lo botas Y yo lo llevo Oye Oye Y qué te voy a decir Entonces eres Podemos hablar De tu orientación sexual Sin problema ¿No? Por supuesto Ok Eres lesbiana Desde siempre ¿Qué edad tienes? 36 Ok Te ves más chica Porque soy lesbiana Ok Porque no tengo hijos Por ahí está tu novia Ahorita escuché una risa Aquí está No a ver Ponte bien Porque así yo no veo bien a la gente Hola ¿Y tú te llamas? Isigenia Ay cabrón ¿Es un hombre de lesbiana? Es un hombre como de novela De novela, ¿no? Sí ¿Y cuánto tiempo llevan juntos? Juntas Tron, tron, tron Chingada Nunca he hablado con una pareja De lesbianas Por eso te dije Vamos a calmarnos Sí, vamos a calmarnos Vamos a calmarnos ¿Cuánto tiempo llevan juntas, pues? Cinco años Cinco años ¿Y cómo le hacen? Tenemos un cerdo Hay una ¿Cómo le hacen? Te puedo mandar un link Para que veas cómo se hace No, no, no ¿Cómo le hacen? Porque Pues tú sabes No, digo Perdón Vamos a centrarnos en En temas Pues que el tijereteo Y que la madre Siento que eso no lo hace ¿No? Eso no No está chido Todo se puede Todo lo que ves En internet Obviamente se puede hacer Porque personas lo hacen Pero Pero no necesariamente Es lo más efectivo O lo mejor O todo también Depende de la persona Pero entonces Ustedes aplican mucho El sexo oral Supongo Sí, por supuesto Pero es que yo veo Pero es que yo veo Que entre hombres y mujeres Es como siempre Tiene que haber esa parte ¿No? Esa parte básica De La penetración Dices tú Exacto Exacto En cambio Entre mujeres puede haber No haber Pero nunca puede O sea No siempre es igual O puedes hacer lo que tú quieras O lo que te provoque Siento que no estás Siento que no estás siendo clara Siento que estás hablando Porque hay menores de edad Hay menores de edad Tienes razón Tienes razón Oye Y por ejemplo ¿Ustedes escuchan mi música y así? Mira para acá Creo que es por aquí Sí Guau O sea Pero ya va Este te va a gustar más Ah cabrón Y tú nos fuiste a ver Cuando fuimos a Venezuela Claro Y ya eras lesbiana Uno nace lesbiana Ok Entonces si yo te hubiera visto ahí Y te hubiera tirado el pelo Me hubieras dicho No gracias Me hubieras dicho que Ese vato si es como medio raro No porque Supongo que en ese entonces Traerías el pelo largo No Siempre he sido así Me vas a decir que naciste con el pelo corto Apenas Apenas Sí nací con el pelo corto Obviamente No, no, no O sea En algún momento En algún momento en tu vida Tuviste el pelo largo Tus papás Escucha, escucha Ok Pues niña Vamos a resumirlo Porque hay gente ¿No? Obviamente me obligaron a tener el pelo largo Porque yo siempre Yo siempre quise tener corto Y yo estaba en un colegio muy estricto Donde las mujeres no pueden tener el pelo corto Y los hombres no pueden tener el pelo largo ¿En el San Ignacio o cuál? En el Emil Friedman No Es un colegio musical Ok O sea Pero no soco nada No me preguntes nada Ok Entonces Entonces apenas me gradué El día de la graduación De bachillerato Me corté el pelo Y me lo puse amarillo Como Melanie C Melanie C es cantante A las Spice Girls La Spice Ok Porque era la persona que más me gustaba Como mi ídolo en ese momento Desde que yo era pequeña Ella se había cortado el pelo Así Y bueno Ahí desde el 2000 Hasta ahorita He tenido el cabello corto ¿Del 2000? Ok Me gradué en el 2000 Sí Y Por cierto Paréntesis Viajé a México Una vez Sola Sola Y fui Desde el DF A Puebla A un concierto pequeño Que dieron ahí de panda Fui nada más a eso Vale a Puebla O sea Si te O sea Si la invertiste Entonces Pero no te creas muy especial Ya vamos No sí No me estoy creando bien especial Te conozco Digo por qué Digo por qué me estoy creando bien especial Porque Me gusta la idea Que Personas Homosexuales Les guste mi música Gracias Eh Digo Tampoco quisiera llegar al punto No sé si ubicas a Gloria Trevi No, 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 no Hay un paréntesis ahí Gloria Trevi es para hombres Gays Tú cantas de mujeres Tú cantas de mujeres Sobre mujeres Para mujeres Y evidentemente Si a quien Cualquier persona Que le gusten las mujeres Se va a sentir identificado Ok Entonces Tu música Es súper genial Y súper Y además Tenemos como cosas en común Me encanta todo lo del terror Stephen King O sea Todo Si ves Donde vivo O sea Tengo muñequitos de colección Ahora Enseñanos 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 Ah, bueno Venga Vamos a enseñarte varias cosas Para que la gente Empecemos por nuestro hijo Kruger Ah, es un cochino Es un cochino enano Obviamente somos veganas Ok No como tú Que te comes todos los animales Ah, no O sea Se pierden de un chingo O sea ¿Por qué no comer carne? Eso es lo más Eh Un día hablamos de eso Un día hablamos largo Sobre comer carne Si ves Por ahí cosita Y Los Ah, cabrón ¿Qué es eso? El muñeco de Lost De la serie Lost Ok Si vienes por acá Te va a gustar esta parte más Esto Muy bien Oye Oye No veo los míos Porque no se venden en Venezuela Yo soy esa persona Que siempre te comenda Te olvidas de Venezuela No la nombras No pones el horario Venezuela No mandas un libro Oye, pero ¿Qué venden en Venezuela? O sea No venden ni papel de baño Pues obviamente no van a vender mis discos Ya va Vamos a otra vez Es un tema más largo Aquí hay de todo Oye Tengo una Te tengo una pregunta Te tengo una pregunta Que no tiene nada que ver Con tu orientación sexual Sino con tu Con tu orientación alimentaria ¿Por qué los veganos Sienten la necesidad De siempre decir Que son veganos? No Yo no voy por el mundo Diciendo que soy carnívoro Es porque cuando Es como ser gay Cuando Yo salí del closet Que desde pequeña Siempre fue así Pero cuando lo Quise Decir abiertamente Te ponías la bandera gay Decías que eras súper gay Que los derechos gay Estás como en una etapa ¿Hay súper gay? O sea Es una etapa Que tiene que O sea Para ser súper gay ¿Qué necesito ser? O sea Me refiero Cuando tú sales del closet Es como una Como quemar la etapa Entonces tú empiezas a salir a sitios gays Hablas con gente gay O sea Estás como en ese momento Pero ya llega un momento En que no Ya yo no tengo nada Que diga que soy gay O sea Yo soy gay Es evidente No tengo por qué Tener un letrero Que lo tenía antes Igual Pero Si siento necesidad Si siento necesidad De decirle al mundo Que eres vegana Porque estoy empezando Porque antes era vegetariana Y cuando era vegetariana No lo mencionaba mucho O sea Como cuando comía carne Tampoco Porque toda mi vida Comí carne Pero esto es nuevo para mí Entonces digo Coño Soy vegana Lo logré En Venezuela Donde no hay nada No, no Claro que hay algo Consigo comida Vegana Muy bien Muy bien No son tus discos Ni tus libros Y entonces Tengo que usarlo Pirata Gracias Porque Venezuela Si podemos usar Todo pirata Y no te llega Mi dinero Yo te quiero dar Mi dinero Pero tú Tú no lo quieres Aceptar Fíjate que yo No lo hago por dinero Cati Entonces Yo lo hago por Toma pues Toma pues Toma No que no Me lo mandó Un amigo De Estados Unidos Y lo tuve que comprar Por Amazon Un amigo Le estás poniendo El cuerno A tu novia Heterosexualmente Él es gay De todas maneras Pero escucha ¿Qué pasa allá Bárbaro? Tú que eres lesbiana ¿Qué? Te puedes meter Con un güey gay Y ahí ¿Qué pasa? Hay como una Amalgama De cosas Ok, ok Gays Pero meter Significa Sin ropa Pues digo No sé Hacerle cosas No, no quiero ser Pan gráfico Tú lo dijiste Hay menores de edad No, no, no Un gay Es un hombre Tú podrías ser gay Sin ofenderte Porque para uno Yo podría ser No lo soy Pero podría Exacto Pero podría ser Y no por eso Vamos a estar juntos Porque a mí me gustan Las mujeres Y a ti te gustarían Los hombres Pero si somos gays Si somos gays los dos Como que cancela El gayness ¿No? Es como negativo Negativo Igual a positivo No estoy diciendo Que el ser gay Es negativo Pero más o menos Entiéndolo a referencia Matemática Puede ser No lo sé O sea No me ha pasado No No Bueno Está bueno que a ti Saludos a tu novia Antes, antes Una cosa importante ¿Qué pasó con el aguacate? Ah Que era Que fui alérgico Dos meses Dejé de comer dos meses Y ya Ya regresé A mi amorío Con el aguacate Estuve preocupada Todo ese tiempo Viste Que no dijiste Que ya podías comer aguacate Sí, sí, sí Fue horrible Fue horrible Muy bien, muy bien Pero bueno Te mando abrazos Saludos a A todos Venezuela Y a tu novia Y a Etcétera Al cochinito Dale Dale pues Sigue comiendo Plantas Y así Sacate Y demás Bye Siga pues Siga Ok La cae muy cabrón ¿Qué pasa con el aguacate?